Contanos Cristian Romero, bueno, en busca de ser protagonista con el equipo del Ike, de los Pirquitas. Sí, la verdad que sí, estamos trabajando duro, estamos, la dirigencia tiene un objetivo, me buscó con el objetivo de ascender, busqué un cuerpo técnico, estamos trabajando con Jorge Sánchez y el profe Daniel Andrada, estamos trabajando muy bien, se sumaron muchos refuerzos, y se va trabajando día a día para lograr el objetivo. ¿La idea es ascender? La idea es ascender, no hay otro objetivo que es exclusivamente ascender. ¿Qué tiempo de trabajo llevan ya? Y esta ya es la quinta semana, venimos con un poquito barato por el tema de la pandemia, pero ya es la quinta semana que venimos trabajando. ¿En cuanto a los amistosos, este sería? El tercero, hicimos uno con Villacuba, uno con San Isidro de Nueva Conecta, y ahora con San Martín. ¿Cómo se va a tus dirigidos? No, muy bien, muy bien, en líneas generales muy bien. Obviamente que siempre hay algo para trabajar y mejorar, que eso lo vemos ahí con el equipo técnico y partido a partido, y semana a semana lo vamos trabajando. Municipalidad de Freymor, Tiu, gestión Guillermo Ferreira. Sigamos creciendo. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.